El asambleísta Andrés Páez visitó el Cantón Baños en la provincia de Tunguragua, donde promueve sus actividades políticas de oposición al gobierno. En el marco de esta visita, Páez dio una conferencia a sus militantes. Sin embargo, parte de los ciudadanos mostraron su rechazo y malestar por la presencia del legislador. Incluso generó que algunos ciudadanos le arrojen comida a él y a su comitiva. ...a la ciudadanía, si eso no es que está comprometido con la CIA. Venimos de Manaví a apoyar a Kiel, no sé cuál será el candidato, pero con gusto venimos y parece que para mí ha sido muy bonito cuando nos encontramos.